¿De qué cartas te causas? De que de repente no fuiste de cemento No fuiste de cemento, ¿dónde fuiste? Ahorita ¿A dónde fuiste? En Venecia ¿Y fue verdad que te la robaste o no? No me la voy a robar En Ibai te la mando un pecho a mí ¿Y no te agredieron? ¿Eh? ¿Y entonces tú dices que no fuiste tú que te la robaste? No, yo fui a buscarla y me dije, me gusta eso allí Ya, un coche me pagaron ¿Cuál es tu nombre? Arturo ¿De dónde tú eres? De Idaca Adiós